¿Qué tal? Bienvenidos a este Top 5 de Juegos Pesados. Yo soy Josh. Yo soy Aldo. ¿Y qué es lo que hacemos en estos videos? Bueno, tanto Aldo como yo decimos nuestro Top 5 de juegos de la categoría que hayamos escogido y tratamos de ponernos de acuerdo para brindarle a ustedes una lista definitiva de Top 5. Así es. En esta ocasión, juegos pesados. Todos pesados. Antes de que empecemos, ¿para ti qué es un juego pesado? Me costó mucho trabajo definir esto de qué es un juego pesado. Entonces, ¿qué puede ser pesado? Puede significar muchas cosas. Entonces, puede significar qué tan grueso es el manual, por ejemplo, qué tan largo es un juego, qué tanta habilidad, por ejemplo, si necesitas matemáticas, pensar movimientos a futuro, cosas así. O sea, como que tiene muchas reglas, qué tan difícil es de entender. Entonces, lo que recurrí en esta ocasión fue en Board Game Geek. Ok. Que no me gusta usarlo como referencia. ¿Por qué? Porque los jugadores de esta comunidad no representan a todos los jugadores, ¿no? No, definitivamente no. Solo es una pequeña parte. Pero bueno, cómo clasifican ellos o cómo definen juegos pesados es calificación de la comunidad de qué tan difícil es un juego de entender. Ok. Entonces, lo que hice fue, de los juegos que tenemos en nuestra colección, en nuestra ludoteca, me fijé cuáles eran los que tenían la puntuación más alta en complejidad. Y de esos, entonces, ahora sí, escoger el top 5. Ok. Yo para mi lista, yo me guié por la lista de Board Game Geek, la que dice el top 100 de los juegos más pesados. Ajá. Eh, chequé cuáles. Primeramente, no los puse en el orden que viene en la lista. Chequé cuáles de esos habíamos jugado. Y después de esos, me senté y dije, ok, ¿cuál de estos juegos en verdad se me hace pesado? Eh, pesado entiéndase de que tiene muchas reglas, el juego dura mucho, eh, castiga las decisiones inclusive, o tienes que ser muy cuidadoso y estar comprometido en el juego completamente. Para mí eso es un juego pesado. Ok, muy bien. Y ahí, una advertencia, estos juegos son tan pesados que se nos cayó nuestro estancito de aquí atrás. Ya lo volvimos a instalar, todo está abierto. Muy bien. ¿Empiezo yo, te parece? Me parece perfecto. Muy bien. Ok. Juegos pesados, número 5. Número 5. A Game of Thrones. Ok. Número 4, Puerto Rico. Ajá. Número 3, Bora Bora. Número 2, Alchemist. Ok. Número 1, Lewis and Clark. Lewis and Clark, como el más pesado para ti. Como el mejor de los juegos pesados. Ah, ok. Que no necesariamente porque es el más pesado, va a ser mejor para mí. Ok, vamos a ver. Híjole, coincidimos en uno nada más. Ok, a ver. En uno. Sale, ok. Mi número 5, Roll for the Galaxy. Ok. Número 4, Alchemistas. Ajá. Número 3, Terra Mística. Ajá. Número 2, Power Grid. Ok. Y número 1, Viticulture. Ok, ajá. Fíjate, algunos de estos no pasaron mi... Tu prueba de complejidad. Mi filtro de complejidad. Ok. Por ejemplo, Viticulture. Me encanta ese juego. Un juego súper elegante. Que sí tiene muchas cosas que hacer. Este, sí tienes muchos... Sí te pide... Muchos edificios, muchas estructuras. Pero creo que es un juego que fluye muy bien, ¿no? Y por eso siento que no se siente tan pesado. Sí, pero una cosa es que no se sienta pesado. Otra cosa es que es pesado. Y Roll for the Galaxy también me gusta. Te digo, no pasó mi filtro. ¿Sabes? Creo que por qué Roll for the Galaxy no pasó ese filtro. Porque en sí es un juego muy sencillo. Muy, muy sencillo. Lamentablemente la iconografía que tiene es lo que lo hace complejo. Sí. Sí. Sí, o sea, tienes una mecánica. Tiras dados, asignas dados, ¿no? Ajá. Pero sí, al partir de ahí es un juego que también tiene muchas decisiones, ¿no? ¿Por qué tú sí lo pusiste entonces en el número 5? Ok, yo lo puse en el número 5 porque lo considero un juego sencillo. Una vez que entiendes cómo funciona y todo fluye muy, muy bien. Sin embargo, esa puerta de entrada es entender el juego, es comprender la iconografía, saber en qué momento activar una fase, en qué momento no, cómo leer al otro jugador para saber qué fase va a activar y tomar ventaja de eso, es lo que lo hace pesadito y lo que lo hace todavía difícil de escalar. Una vez que pasas esa puerta, el juego fluye muy bien y es muy sencillo. Sí, ya puede fluye muy bien. Aunque sí es como nosotros que casi nunca lo jugamos, tenemos que, ¿cómo se jugaba esto? Recordar las reglas, ¿no? Tienen que confiar plenamente en que yo les digo qué hace cada cosa. Que realmente todos estos, si los dejas de jugar tantitos, ya se te van a olvidar las reglas, ¿no? Sí, por Dios. Otra vez leer o regresar al manual. ¿Qué es lo que pasa con mi número 5, A Game of Thrones? A Game of Thrones. Bueno, y siempre tenemos problemas con el puerto. ¿Cómo funcionan los puertos? Pero es un juego que me gusta mucho, o sea, es la parte estratégica y que además incluye una parte social, ¿no? El que cada quien juegue sus órdenes en secreto. Ahí es donde se hace el juego, ¿no? Puedes mentir, puedes hacer alianzas, puedes traicionar, ¿no? Esa es la parte que me gusta de A Game of Thrones, mi número 5. No lo puse yo porque no soy tan fan de los área control. Simplemente no... Tiene que tener una cosita un poquito más, por ejemplo, Belfort. Algo que me brinde que no nada más sea un puro área control. Sí, que tiene. Y el combate en Game of Thrones no es tan predominante, tristemente. Ok, ajá, muy bien. Esa fue la razón por la cual yo no lo puse. Muy bien. Y luego tú tienes en el 4, tú tienes a mi número 2, Alquimistas. Alquimistas. Simplemente porque me gusta más Terramística, Power Grid y Viticulture. Ok. Híjole, a mí Alquimistas se me hace un juego muy original. Sí, el hecho de usar el teléfono o el iPad para poder ver las mezclas. Y realmente que integre, ¿no? Que integre la parte esta de la aplicación. Sí, que no se sienta... No es nada como una adición, sino es parte integral del juego, ¿no? Es muy original, me gusta mucho eso. No es algo que nada, que lo hicieron nomás por novedoso, sino que es algo inclusive que simplifica todo el juego. Así es. Porque tiene la versión de que puedes jugarlo sin la aplicación, pero eso significa sacrificar un jugador para que te esté diciendo hace esto, hace aquello, las formulitas que tú vas creando, lo cual no, no es bueno. Sí, no es tan recomendable. Y es un juego que te pone a pensar como loco, ¿no? Estás ahí tratando de deducir todo eso. Entonces me gusta mucho. Sí, y que una vez que haces una fórmula, si la anotaste mal, te castiga mucho si quieres volver a repetirla. Entonces tienes que confiar en tus descubrimientos. Que luego hace situaciones graciosas como que tú estás seguro de algo y la otra persona también y no es lo mismo y dudan y alguien está mal. Sí, sí, así es, ¿no? Yo en el número cuatro puse Puerto Rico, un clásico también. Puerto Rico. Este, ¿cómo te parece este juego? Se me hace pesado, pero creo que los que puse se me hacen todavía más pesados. La puerta de entrada de Puerto Rico es un poquito más sencillita. Sí. Me parece que más que nada Puerto Rico es pesado en el hecho de... La toma de decisión. La toma de decisiones. El saber escoger qué personaje. Más que qué construir, el saber qué personaje escoger en el momento correcto y no nada más guiarte por... Ay, a mí me gusta tener las plantaciones o a mí me gusta tener el dinero. Así es. Sí. Sí, sí, sí. No es el más complicado de todos, pero es un clásico. Pero Puerto Rico está en mi top ten de juegos pesados. Ok. Y luego tenemos en el número tres, tú pusiste Terra Mística. Terra Mística, en efecto. Bueno, cuéntanos. Hablamos de Terra Mística. Es un juego muy padre. Me ha gustado mucho a las veces que lo hemos jugado. Te permite una rejugabilidad increíble. Cada raza hace una cosa diferente. Aunque el tablero no cambia, cada interacción no es lo mismo que tú estés jugando con una raza contra otra raza. Y en el siguiente juego todo mundo va a cambiar de personajes y el juego se va a sentir muy diferente. Cada raza, al menos las que hemos jugado, se siente muy diferente y de acuerdo al flavor de cada uno de ellos. Sí, fíjate, Terra Mística algo pasa, ¿no? No es un mal juego, es un muy buen juego. Me gusta, me gusta, pero hasta ahí. O sea, como que no me ha hecho click. No te ha hecho ese click. Ajá, este, digo, no considero que sea un mal juego para nada, pero por alguna razón como que no me ha cautivado realmente este juego, ¿no? Y al contrario, Bora Bora, a mí, este juego es como, mete ahí todas las mecánicas, mete área control, mete... Bora Bora me pasa que... Todo. Las veces que lo hemos jugado, nunca he sabido exactamente en qué concentrarme, no le he descubierto una estrategia y eso evita que lo disfrute un poquito menos. Me gusta, pero todavía puedo decir que sí lo entiendo, pero no sé jugarlo. Sí, tiene tantas opciones que te agobia, ¿no? Entonces, ay, ¿y ahora qué hago? Que igual la mecánica es muy simple, o sea, tiras dados, coloca los dados en una de las acciones. El problema es que se desembocan tremendas... Así es, luego, tú pusiste en el número dos, Power Grid, muy bien. ¿Por qué no lo pusiste? Igual no pasó mi... no creo que sea... al contrario, creo que no es tan complicado. Tome en mente que yo dije cualquier juego que penalice decisiones. Bueno, si es un juego castigante. Compras mal una fábrica y te repercute en todo el juego. Una mala decisión en Power Grid prácticamente la vas a arrastrar de ahí hasta que termine. Ok, sí, sí, sí. Y eso me parece que es algo que hace que se haga un poco intenso el juego para contigo mismo. De presionarte para saber cuánto ofertar, en qué momento, si dársela al jugador, dejar que se la lleve o ofertar ese más, aunque te cueste no comprar un recurso. Ok, sí. Sí, 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 te digo, o sea, a mí no, en cuanto a reglas, en cuanto a complejidad, algo que sea difícil de entender, no. Pero sí, definitivamente es un juego castigante, ¿no? Una mala decisión te puede costar todo el juego. Yo en el número uno puse a Lewis and Clark. Fíjate que a mí Lewis and Clark no se me hace pesado. No. No, se me hace un juego que tiene muchas mecánicas, eso sí, pero las integra muy bien. Tiene worker placement, tiene carrera, tiene hand management, deck building. Pero la integra bien y se siente bien, o sea, nunca lo he sentido pesado. Es un juego también, similar a viticultura en ese aspecto. Ofrece muchas opciones. Son juegos que fluyen, son juegos que fluyen muy bien. Y bueno, eso habla, de hecho, bastante bien del diseñador, ¿no? Del diseñador, exacto. Muy bien. Entonces, coincidimos solo en alquimistas. ¿Cómo nos vamos a organizar en esto? Yo digo que... ¿Cuáles consideras los menos pesados? De los que tengo yo los menos pesados. Podría dejar fuera a Rockford de Galaxy. Sí. Porque lo único pesado verdaderamente de ese juego es su iconografía. Sí, y bueno, sí, que también algo que no me gusta es que qué hace esto, qué hace esto, qué hace esto. O sea, tienes que llevar un control de todo lo que hace, ¿no? De todo lo que compraste. Y, ah, se me olvidó que ahora hago esto. Ahora se me olvidó que tenía que... Bueno, esa es una descripción de un juego pesado, ¿no? Sí, pero igual no fluye bien esa partecita, ¿no? Que sí, no sé, puede ser el más débil, lo dejamos afuera. Ok. Creo que podemos dejar fuera Game of Thrones, pero ¿tienes algún comentario sobre este juego? Game of Thrones me parece... Sí es un poquito pesado, pero creo que la puerta de entrada para ese juego se puede abrir más fácil si la persona es fan de la serie. Creo que el flavor y las referencias que pueden encontrar en el juego les pueden ayudar a sobrepasar esa parte. Sí, aunque también eso, si eres de los pocos que no ha visto la serie, también así dices, ah, pues esto qué, o sea, igual no te va a interesar tanto, ¿no? Sí, eso me ha pasado. Atacan los Wildings. Ah, ok. Sí, yo no he visto la serie. Ajá. Y sí sufro eso de beneficiar contigo, que sí, ya lo sé. La veré cuando esté completa y ya nadie esté emocionado por ella. Sí, pero me pasa eso, o sea, tú encuentras flavor, tú encuentras cosas ahí y para mí no trascienden. Sí, entonces creo que estamos seguros y lo dejamos de fuera. Ajá, entonces queda fuera de momento, bueno, no de momento, ya definitivamente, Roll for the Galaxy y Game of Thrones. Bien, ahora, ¿cómo ves? Puerto Rico. Fíjate que sí lo metería, sí, sí me gusta Puerto Rico, sí lo consideré, está dentro de mi top 10, te digo, de los juegos pesados. Ajá. El problema es que no sé a quién dejaría fuera, al menos de los míos, por ejemplo, prefiero jugar Viticulture que Puerto Rico, prefiero jugar Power Grid que Puerto Rico. Ajá. Yo lo tengo en el número 2, te digo, es un juego que me gusta mucho, pero sí entiendo que tal vez, ay, no tengo ganas de andar así, pensando en esto y así. Sí, pero te digo, entre Alquimistas y Puerto Rico, creo que siempre voy a estar más dispuesto a jugar Puerto Rico que Alquimistas. Alquimistas me gusta mucho, es un muy buen juego, pero sí necesito estar en el modo correcto para jugarlo. Sí, sí, vamos a dejar de fuera a Puerto Rico. ¿Sí? ¿De plano? Sí, creo que podemos dejar de fuera. No, ¿no podríamos dejar de fuera a Mejor Alquimistas? De plano, pero es mi número 2 y este número 4. Ah, ok. Y tú no tienes Puerto Rico. Es el único juego en el que estamos coincidiendo. Ok. Dejemos todavía Puerto Rico, déjalo todavía, porque es un buen juego y no me siento tan cómodo dejándolo fuera así nada más. Sí, la verdad todos estos juegos son muy buenos, ¿no? Sí, no se dejen espantar porque estamos diciendo que sean pesados. De verdad, dense la oportunidad, juéguenlos y van a disfrutarlos. Sí necesitan invertir en tiempo y en aprender a jugarlos, pero vale la pena. Ahora, ¿sabes cuál sí considero el menos amigable de todos estos? ¿De todos estos? Aparte de World for the Galaxy por su insulto visual con la iconografía. Bora Bora. Creo que es muy amigable, ¿no? Fíjate que Bora Bora es bonito. Bora Bora... Sí, me encanta la ambientación. Me encantan los mojitos, me encantan los dioses. Su temática es algo que no han usado casi. Fíjate que Bora Bora para mí todavía hasta hoy en día lo sigo viendo como un reto. Porque intento descifrarlo, intento saber qué hacer, intento encontrar una estrategia, aunque sea la más sencilla, pero encontrar una. Sí, es el menos amigable de todos estos. Creo que por eso es el más débil, creo que lo podemos dejar de fuera. Ok. Sale. Ahora, Power Grid, ¿qué hacemos con Power Grid? Sí, digo, no creo que sea el más complicado, pero sí es un juego castigante, fue lo que dijimos. Sí, es muy, muy castigante y también es muy bueno. Yo diría que lo dejáramos, pero quizás sí lo podemos mandar hasta el fondo. Ok. Porque sus reglas no son complicadas, nada más tienes que comprar, tienes que construir y asegurarte de alimentar las ciudades. Sin embargo, ese pequeñito aspecto donde tienes que ser meticuloso en cada acción que haces, es lo que para mí lo hace un poquito pesado. Y andar contando, ¿no? Que tienes que andar contando tu dinero, ver cuánto puedo pujar para comprar. Hasta dónde estoy dispuesto a ofertar o si ya me paso, estoy dispuesto a perder el recurso que iba a comprar. Sí, pero me parece que son mecánicas que entiendes rápidamente, pero tardas en dominar. Ok, muy bien. Y sí me parece que los otros tienen algunos aspectos que sí lo elevan un poquito en esa complejidad. Entonces, Power Grid me parecería bien dejarlo al final, ¿cómo ves? Ok, muy bien. Ahora, tenemos varios. Viticultur. Viticultur es un juego muy bonito. Muy, muy bonito, muy visual, con mucho flavor, ¿no? O sea, es un juego, está claro lo que quieres hacer, ¿no? Planto mis uvas, las cosecho, agua y vino, y lo vendo, ¿no? Es un juego que fluye muy bien, es un juego muy bonito. De hecho, ese proceso que acabas de describir es el que me parece clave que los jugadores deben entender para poder jugar bien el juego. Sí, así es. Ahora, Luz Sanclar, ¿cómo ves, Luz Sanclar? Sí, sí quiero que me digas exactamente por qué lo consideraste tan pesado, porque... A lo mejor es porque yo ya he jugado varios, o a lo mejor es porque le dieron a las mecánicas que más me gustan, precisamente, Worker Placement, Hand Management, Deck Builder. Y a lo mejor por eso no lo siento tan pesado, a lo mejor por eso mi puerta de entrada fue más sencilla. Sí, te digo, yo estos, de hecho estos cinco fueron de entre los, de los que hemos jugado, de los más pesados. Sí. Los cinco. Inconquer. En cuanto a calificación de Board Game Geek. Esos fueron de los más pesados, ¿no? Entonces, no es, no es un solo, no es que yo nada más, sino aparentemente esa comunidad también concuerda un poco. Ajá. Y, bueno, es un juego que me gusta mucho. Fue, fue un juego también que, de mis primeros juegos, al menos en este nivel, ¿no? Ya de complejidad, y sí que igual tienes muchas decisiones que tomar, ¿no? Este, y también ahí es muy castigante en el momento de, chin, ya me van a faltar cartas. Voy a tener que acampar y retroceder no sé cuántos días. Sí, te obliga a planear el futuro. Sí, te lo pregunté porque a lo mejor, te digo, las mecánicas hicieron que para mí no fuera tan pesado, pero a lo mejor solamente soy yo. Entonces, no lo descartaría. Ok, muy bien. Pero tenemos que descartar a dos, de hecho. ¿Cuáles crees que sean los más débiles de esta lista? Todos muy buenos juegos, pero ¿cuáles son los más débiles? ¿Cuáles son los que tienes tú todavía? Alquimistas, que no lo hemos descartado. Puerto Rico, no lo hemos descartado. Lewis and Clark. Y todavía queda Viticulture, Power Grid, ah no, Tower Grid ya lo mandamos. Terra Mística. Ajá, Terra Mística. Alquimistas, en Alquimistas coincidimos. ¿Sí tiene, sí merece su lugar aquí? A mí me parece que sí, te digo, es un juego original, diferente, que te hace pensar. Y la parte de la aplicación, que lo hace muy original. Lo destaca por encima de otros. Así es, ¿no? Ok, entonces digo que dejemos Alquimistas. Ahora, Terra Mística o Viticulture. Te digo, Terra Mística, hay algo que no... No te hace click, no... Que no ha bajado en mí, preferiría muchísimo más Viticulture. Ok, ¿sabes por qué voy a ceder en mandar Terra Mística? Porque cumple ya con el área control que Power Grid ya nos brinda. Entonces, creo que estaríamos repitiendo un proceso en ese momento. Sí, y si me preguntas, de esos dos, preferiría jugar Power Grid siempre. Yo estoy dividido. Podría jugar ambos. Pero Terra Mística está creciendo en mí. Pero sí, efectivamente, creo que necesitaríamos jugar un poquito más, conocer las variaciones y saber en verdad qué tan castigante es. Y si no, simplemente se nos hace pesado por el punto exceso de que son demasiadas razas. Sí. Lo que sucede. Sí, también muchas acciones, así, ¿no? Entonces, creo que sí podemos dejar fuera Terra Mística y ceder Power Grid. Ahora, de los míos, Puerto Rico y Lewis and Clark, yo dejaría de fuera Puerto Rico. Que no es tampoco tan pesado, ¿no? No, te digo, Puerto Rico no se me hace pesado. Se me hace con un abanico de opciones que pueden llegar a confundir. Pero se me hace un juego muy sencillito, pero no por eso malo. Me gusta mucho. No, no, no. Pero, tío, de estos dos, creo que lo dejaría fuera. Y preferiría dejar Lewis and Clark. Ok, me parece bien. Entonces, tenemos ya, ahora hay que ver cómo los acomodamos. Lewis and Clark, Power Grid, Alquimistas, Viticulture y el otro. ¿Cuál es? Power Grid. Tengo que sacamos cuatro y... Creo que ya está, sacamos de más. A ver, permítanos las dificultades técnicas. Regresamos y nos dimos cuenta de que no debimos haber sacado Puerto Rico. Sí, Puerto Rico, salgo. Puerto Rico está bien. Son cinco ya, jueves. Entonces, ¿te parece si lo dejamos en el cuatro? Sí, me parece bien porque estábamos a punto... Espera. Pero si estábamos a punto de desecharlo, vale la pena que esté por encima de Power Grid, que ya lo habíamos decidido que se quedará. Entonces, ¿sabes qué? Power Grid vamos a dejarlo en el cuatro. Cuarto. Y Puerto Rico, número cinco. En el cinco. Ok, sí, me parece bien. Me parece bien. Prefiero jugar Power Grid que Puerto Rico. Que Puerto Rico. Sí, definitivamente. Bueno, entonces tenemos Alquimistas. ¿Te parece si lo dejamos en el tres? Dijimos es... Yo lo tengo en mi número cuatro, tú lo tienes en... En el dos. En el dos. Lo promediamos. Lo dejamos en el tres. Es un juego muy original, que te hace pensar. Pero sí, tienes que estar en el humor. Sí. Aparte esa parte deductiva es así como que... Tienes que estar consciente que te vas a dedicar a eso. Ajá. Y cositas así que pueden hacer que si no tienes ganas o llegas cansado del trabajo, quizás no lo quieras jugar. Sí, sí, es cierto. Entonces tenemos Luis Sinclair y... Viticulture. Muy bien. ¿Sabes qué? Esto va a estar difícil porque... Digo, Viticulture me encantan. No lo consideré yo porque no pasó mi filtro. ¿Tu filtro? Pero... Híjole. Luis Sinclair, le tengo mucho cariño a ese juego, pero se me hace que es mejor juego Viticulture. De plano. Estoy... Ajá. Estoy dispuesto a ponerlo a Luis Sinclair en el dos. Ok, pero ¿por qué lo consideras mejor juego Viticulture? Me parece que, como dijimos, fluye mejor. ¿No? Es... Es un juego... Bueno, y además que también me encanta el vino. Entonces, a ver... Ah, estoy... Estoy sembrando un Pinat Noir y voy a mezclarlo con mi Carmenere. No, hombre, va a quedar mi vino. De lujo, ¿no? Entonces, tal vez por esa la parte del flavor. También me gusta mucho. Del Luis Sinclair, pues, órale, soy Luis o soy Clark. ¿No? O sea, esa parte, ¿no? Que el arte es precioso. Sí. ¿No? Y... Y... Y como dijimos, lo que sí tiene Luis Sinclair es que las mecánicas encajan muy bien, ¿no? Pero en Viticulture es como parte de un todo, un todo sistema. Sí, Viticulture se siente como un engranaje, ¿no? Una vez que entiendes el sistema, empiezas a entender cómo debes de funcionar. Sí. Y llega un punto donde hasta se siente en automático que no lo es, pero ya tienes el proceso de decisiones. Así es. Entonces, ¿te parece? Llegamos a una decisión. Me parece bien, nada más haciendo una aclaración que Viticulture tiene algunas expansiones. La nueva edición ya trae algunas de esas expansiones incluidas, que me parece que fueron las adecuadas. Ajá. Fíjate, a mí hubo... ¿Dónde es donde incluye el mapita? En el lado... Ah, tú puedes jugar con él o puedes no jugar con él, pero cuando lo incluyes, sí, me pareció de más. Un poquito. La edición esencial, me parece que es... Así es, con eso es suficiente y me parece muy bien. Lo único que extrañaría, ¿sabes qué son? Los trabajadores especiales de la expansión. Ah, ok. Que te permiten un poquito de más variedad y brincarte ese engranaje que se siente tan automático a veces. Ok, muy bien. Entonces, hemos llegado. Hemos llegado al acuerdo. Nuestro top 5. Número... Número 5, tenemos... A Puerto Rico. Número 4, Power Beat. Número 3, Alquimistas. Número 2, Lewis & Clark. Y número 1, Viticulture. Sale. ¿Tienes alguna mención especial? No, digo, hubo varios juegos que no pasaron mi filtro. Road for the Galaxy, me gusta. Me gustó Road for the Galaxy, ¿no? También. Creo que ese lo podría dejar como mención especial. Mi mención especial, sí, no, ni siquiera fue mencionada en esta ocasión. Es... Eldritch Horror. Ah, ni me acuerdo de qué era eso. Ok, es un estilo juego de rol que lo mezclas con un juego en tablero y es el que puede llegar a durar entre 6, 8 horas. Sí, ya, ya, ya. Me gusta bastante, pero necesito estar en el modo y con las personas correctas para poder jugar. Ya después tal vez se incluya en nuestro top 5 juegos de Lovecraft. Juegos de Lovecraft, híjole, hay bastantes. Y muy variados. Muy bien. Pues muchas gracias. Ustedes déjenme en nuestros comentarios cuáles juegos de estos les gustan, cuáles son sus juegos pesados favoritos, cómo consideran un juego pesado. Sí, o si consideran que alguno de los que escogimos no son pesados, también adelante con toda confianza comenten. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima. No olviden suscribirse. Comentar, darle like, compartir. Adiós. Hasta luego. Adiós.